Música Hola que tal, como están? Este, pues espero que estén pasando a tope Este, hoy voy a hacer un sketch Pero con alguien, este, que ustedes Que yo enciendo en el canal Y pues este, bueno, va a ser este Quizante Va a ser mi skin Y pues bueno, sin más que decir Vamos a hacer este sketch de tipos de pareja En este 14 de diciembre, de febrero Así que, córrela ya Que pasa en el, en febrero Ya chingados, madre, ya Hola Verónica, quería decirte que eres una chava muy especial Y quiero decirte que este 14 de febrero Pues sí diciembre ¿Por qué me quedo diciembre? Este 14 de febrero, quiero saber si te la pasas bien conmigo Porque eres una persona muy especial, adorable Y quería decirte muchas cosas Y quiero preguntarte si querías salir conmigo ¿Qué me estabas diciendo? La recalcada, coño Mi amor, ese, ese chambio sabe bien guapa Ajá Oh mira, mira en el piso Ajá ¿Qué tienes corazón? No Ándale, dime, dime mi muñequita Tú debes de saber Este, no, no sé qué pasó. ¿Qué día es hoy? Pues es domingo. ¿Pero aparte de...? No, no sé. No, dígalo. Dime, dime. Ándale, mi corazón. No. Ándale, ¿qué pasó? No, nada. Hasta que te acuerdes tú solo. Hoy es domingo 14. Ajá. No, no sé. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Ver la tele? No. ¿Entonces? Me tengo que ir. No te lleves a mi perra. Ja, ja, ja. ¡Venga! ¡Uy, mi amor, mi amor, mi amor! Mira lo que te dé el regalo, corazón. ¡Uy, qué bonita! Ven. Se llama... ¿Cómo quieres que se llame? Mira también lo que te traje. Ay, es un tipo que... A ver, yo te traje nada. ¿Ahora sí hay que publicar 80 fotos para el... Sí, ¿verdad que sí? El teléfono fácil, el pájimo. Vamos a tomar un poco más fotos. ¿Y mi teléfono? No sé. ¡Alga! Ah, mira aquí está, aquí está. Sí, aquí está. Venga. Sí, hay que tomar nuestras fotos. Hay que tomar nuestras fotos. Es un gusto que... No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? Sí. Ajá. 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 Oh, qué bien. Muy bien. Oh, qué bien, creíble. Ahora yo creo que lo que estoy haciendo, ¿verdad? A ver. Ahora yo creo que lo haría. Ahora yo creo. Listo. Hay que ponerle hashtag Mejores amigos, novios y amantes Y lo que quieras Y lo que quieras Y si somos también ¿Para qué tú solo me entiendes, Jessica? Ya, si, ayúdame Véngase para acá Véngase para acá No, bolita No, mi amor No, bolita No, sé que me quieres ayudar Pero no puedo Uy, qué jodita estás Bien, si el video les gustó Espero que me regalen un like Que me apoyan suscribiéndose Suscribíndose a mis otros canales A mis cuentas Suscríbanse al canal de Poké Háganlo por esta perreta, ¿verdad, Jessica? Saluda al internet Y pues bueno Suscríbanse, también suscríbanse al canal de Mitsukim Y que les agradezco un montón Por hacer esta colaboración Y pues bueno Si el video les gustó Denle like Compartan, suscríbanse Sobre todo suscríbanse Y comparten y denle like Porque si no quedarán solos este 14 Pero si lo comparten Hacen todo eso Tendrán pareja para toda la vida Y un amor bien bonito Y bien eterno Así que Como chingados, ¿no? Presionen ese pinche botón Y pues yo me despido Nos despedimos Y pues Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.